Silencio de semicorchea en sol. Sí. Ah, no, silencio de semicorchea. Ajá. Silencio de semicorchea. Reaccionable. Silencio de semicorchea. Ajá. Ah. ¿Y cómo se hace el silencio? No, no hay sonido en esa parte, ¿verdad? Porque son silencios. Son ausentes. Ausencia de sonido. Igual, no hay mucho. Si se dan cuenta, son como un tiempo y medio, un tiempo y un cuarto.